La alimentación juega un papel fundamental en el manejo de la diabetes. Es por eso que nos complace presentarte nuestro innovador producto digital, diseñado especialmente para brindarte opciones deliciosas y saludables adaptadas a las necesidades de las personas con diabetes. Descubre una nueva forma de disfrutar de la comida sin sacrificar tu bienestar. Un recetario digital repleto de sabor y nutrición. Nuestro producto digital te ofrece un recetario completo y detallado, lleno de opciones culinarias sabrosas y nutritivas, perfectas para mantener un control adecuado de la diabetes. Cada receta ha sido cuidadosamente seleccionada y adaptada para garantizar un equilibrio adecuado de carbohidratos, proteínas y grasas saludables. Deliciosas recetas bajas en azúcar encuentra una amplia variedad de platos dulces y salados, todos ellos con opciones bajas en azúcar para satisfacer tus antojos sin afectar tus niveles de glucosa en sangre. Desde postres tentadores hasta platos principales y acompañamientos saludables, tenemos todas las bases cubiertas. Ingredientes naturales y nutritivos. Nuestras recetas se basan en ingredientes frescos y naturales, ricos en nutrientes esenciales para mantener un estilo de vida saludable. Descubre nuevas formas de disfrutar de verduras, frutas, granos enteros, proteínas magras y grasas saludables en platos deliciosos y equilibrados. Guías de porciones y conteo de carbohidratos. Nuestro producto digital incluye guías de porciones y técnicas de conteo de carbohidratos para ayudarte a comprender y controlar mejor tu ingesta de alimentos. Así podrás planificar tus comidas de manera precisa y mantener estables tus niveles de glucosa en sangre. Acceso a consejos y recursos exclusivos con nuestro producto digital. No solo recibirás un recetario completo, sino que también tendrás acceso a valiosos consejos y recursos adicionales para una vida saludable con diabetes. Consejos de expertos en nutrición. Aprende de expertos en nutrición especializados en diabetes, quienes compartirán sus conocimientos y consejos para ayudarte a tomar decisiones informadas sobre tu alimentación y bienestar en general. Un mito común que rodea a las personas con diabetes es que no pueden consumir ningún tipo de azúcar. Sin embargo, eso no es del todo cierto. Es cierto que las personas con diabetes deben controlar su consumo de azúcar, pero no es necesario eliminarlo por completo de su dieta. El objetivo principal es mantener los niveles de glucosa en sangre bajo control. Gracias por ver el video.